No te lo sigo, no te lo ha culpado en mí Te lo supo Te lo dices a sentir Te lo hace que el fin no sonríe Yo soy una primera risa Yo soy una noche de esa toca Que triplo la ropa Los otros lados con la sangre Te lo seguimos Y de la ropa Hasta luego de mí ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias a todos los que vinieron, los besos en la próxima. De verdad, de corazón, muchas gracias. Gracias por tanto cariño, por tanto amor. ¡Aquí a todos, señoritas! ¡Y señoritas! ¡Aquí a todos, señoritas! ¡Muy bien! Ese quiere sacar una foto